En el auditorio de la base antinarcóticos regional número 4, el alcalde del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, presidió el primer consejo de seguridad del gobierno de la gente para la gente, en donde estuvo acompañado por el secretario de gobierno, coronel Jorge Alexander Gallego, y por el mando institucional de los organismos de seguridad que operan en el centro del departamento. El objetivo del mandatario de los tulueños fue conocer la situación actual del municipio en materia de orden público, tanto en la zona rural como urbana, encontrándose una cifra de 108 homicidios ocurridos durante el año 2019, ocho de esos casos tipificados como feminicidios, por lo que aseguró que trabajará decididamente de la mano con todos los organismos de seguridad para establecer los mecanismos de trabajo que permitan reducir estos índices y dar cumplimiento al programa de gobierno. Bueno, 75% de los homicidios se confirma hoy, son producto del accionar del microtráfico. Coincidimos en la necesidad de establecer zonas de protección especial, lo que yo he llamado mi programa de gobierno CI, y coincidimos en el tema de la prevención, de la instrumentalización y reclutamiento de los niños y niñas para el tema del microtráfico, sea como pasivos consumidores o como activos miembros de los grupos delincuenciales. Y yo lo decía, yo lo ratifico aquí en el informe de los señores oficiales del Ejército y la Policía, lo que yo he llamado las zonas estratégicas de intervención integral, son los mismos sitios que hace 30 o 35 años o más, vienen siendo los escenarios donde se forjan, se crean, operan, nacen e instrumentalizan a los niños las bandas criminales. Por eso el accionar yo sé que en estos cuatro años, en conjunto, con mucha responsabilidad y sin ningún temor, vamos a lograr reducir los índices de homicidios y de todos los delitos que se presenten en la ciudad. Por su parte, el secretario de Gobierno del municipio de Tuluá, Coronel Jorge Alexander Gallego, señaló que trabajando todos unidos se podrá generar un fin común que es preservar la seguridad y convivencia ciudadana. Hoy se ratifica con mayor fuerza dentro de la ciudad que unidos vamos a ser fuerza suficiente para combatir todas aquellas estadísticas que se nos han presentado el día de hoy, hay que trabajar muchísimo frente al homicidio, hay que trabajar muchísimo frente al hurto de motocicletas, hay que trabajar muchísimo frente al hurto de celulares, hay que trabajar muchísimo en actividades de educación y prevención frente a los comparendos de policía. Los comparendos no se hacen por hacerlo, la aplicación de la ley 1801 no se hace solamente por hacerla, sino para trazar la tabulación del comportamiento del tulueño. Por su parte, el comandante del segundo distrito de la policía, mayor Amaury Aguilera, destacó este importante acercamiento con el gobierno local. Para nosotros como Policía Nacional es, digamos que grato, darnos cuenta que estamos alineados directamente con la administración municipal en varios temas como primero, lo que se llama las zonas de intervención. El otro proyecto que se presenta, o digamos que la segunda línea de acción es precisamente lo que nosotros conocemos como entornos educativos seguros y en paz, que es también una estrategia que la presenta la administración municipal como los PESES y precisamente hacia allí estaremos también volcando todos nuestros esfuerzos y digamos que articulando los programas de prevención que tenemos desde la Policía Nacional.